Decirlo realmente porque es así, nos ocupa. Ayer hubo un allanamiento con un resultado, digamos, que fue positivo. Yo ya había anunciado que hubo tres imputaciones y tres notificaciones de instrucción judicial. La semana pasada, un menor de 13, otro de 14 y uno de 17. Bueno, y en esta, uno de 16, domiciliario en el casco céntrico de nuestra localidad, donde se le imputa, y se habría comprobado ya que sería el autor, de intimidaciones públicas en la escuela media número 2, en la escuela, el colegio San José y en el colegio parroquial San Carlos de Borromeo. Por lo que me han informado fuentes judiciales, en el día de ayer, porque esto fue anoche, la jueza de menores habría puesto, digamos, habría librado la orden de detención de este joven. No sé que estaría detenido, pero hay que ver cómo es el amparo judicial de la normativa, porque no deja de ser un menor. Pero se está trabajando mucho, lamentablemente hoy nos dijeron que seguían con algunas de las intimidaciones públicas en la escuela. Yo realmente, como lo dije en aquel momento, el día que raiqué la denuncia junto al secretario de Seguridad, yo les vuelvo a transmitir a aquellos que están detrás de estas intimidaciones públicas que si bien nosotros estamos preocupados y ocupados, que ellos tienen que estar más preocupados, porque ya van cuatro y van a ir, vamos a ir por todos los que están haciendo esto hasta que podamos dar si detrás de esto no hay hasta una operación política. Bueno, sí, muchas gracias. Gracias.